... ... ... ... Hola, mirad, he hecho una cuenta. Patia, soy un psicólogo. Hablando porque tengo una cuenta. Vamos a ver si tengo una cuenta. Tengo que ir al médico, así que lo dejo. Después le mando el videíto. Espero que haya salido algo. Todos cometimos errores, la verdad. Pero el funcionario público tiene doble responsabilidad, doble. Por eso hay que tratar de poner el límite. Sí, para recordar, Matías se enojaba mucho porque le ponían los carteles de lona ilegales en el Palacio Municipal y se enojaba mucho. Hola, Mister. ¿No podía hablar sin filmar, Gerardo? No. No, justamente. ¿Por qué lo sacas? ¿Por qué lo sacas? Porque en el Palacio Municipal. ¿Por qué dejan que lo pongan en los cercos de todos lados? Yo estoy asusticiando el Palacio Municipal. ¿Pero ustedes no sacan los carteles? En este momento sos vos que lo estás asustiando. Por supuesto, pero lo estoy dejando en el lugar donde corresponde para que ustedes hagan cargo, querido. No, 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 no. Así que mi consentimiento, guarda, eh. Perfecto. ¿Qué puede pasar? No sé, eso soy yo. Ah, ¿qué soy yo? ¿La justicia oponente puede decir que está haciendo algo? Bueno, andá en la justicia. Andá en la justicia. Andá en la justicia. Bueno, Merelo, nos vemos. Suerte. Feliz día para vos. Gracias. Y el cielo también, eh. Feliz día para vos. Lo voy a poner de nuevo. Todo lo hace que haga falta. El Palacio de todo, el Palacio de todo. El Palacio de todo. ¿Y por qué no limpian la ciudad? El Palacio de todo. ¿Por qué no limpian la ciudad? Porque lo tiene que hacer quien lo coloca, Gerardo. No, no. Ustedes, porque es algo ilegal este municipio. ¿El municipio qué hace? ¿Por qué no va y le pone una multa a ellos? Ustedes tienen que defendernos a nosotros. No nosotros defendernos a nosotros mismos. Si no estamos en el tema del todo, todo se puede hacer. Todo. Y no es así. Bueno, Gerardo. ¿Listo? Tengo que trabajar. Yo también. ¿Eh? Estoy trabajando. Me alegra mucho. Tal vez. ¿Lo voy a poner de nuevo? Pues eso. ¿Por qué tenés que poner esto siempre grabando? ¿No puedes dejar de grabar? No, no puedo dejar de grabar. Mientras ustedes hagan las cosas que hacen, no voy a dejar de grabar. Que sea todo para bien. Que sea todo para bien.